Viajeros, si andan por Aguascalientes y buscan dónde desayunar los domingos o dónde comprar su despensa o dónde pasarla muy bien, bueno, les vamos a recomendar este nuestro mercado gastronómico favorito. El primero creo que nosotros empezamos a visitar se llama Sendero Natural que está por cumplir 8 años. Así que hoy este video se lo quiero dedicar a Sendero Natural para invitarlos a que vengan también a sus actividades de aniversario. Hola, bienvenidos a Sendero Natural Tianguis Alternativo. Estamos por cumplir 8 años el 22 de septiembre y queremos que lo celebres con nosotros. Sendero Natural es un espacio donde puedes encontrar productos naturales, ecológicos y en armonía con el medio ambiente. Tenemos desde área de comida, productos del campo y productos en general que te van a encantar. Estamos por cumplir 8 años el domingo 22 de septiembre y queremos celebrarlo contigo. Seguramente te estás preguntando, sí Lalo, pero dónde está Sendero Natural para los que no saben y no han venido y piensan venir también a celebrar esos 8 años. Bueno, pues no hay pierde, miren, está en este parque que se llama Parque Tres Centurias. Estamos en el barrio de la estación y frente está la avenida Madero. No hay pierde. Está frente también a este parque Tres Centurias está el fideicomiso Tres Centurias. No hay pierde. Diles que te traigan aquí para que te la pases muy bien todos los domingos. Vas a desayunar bien rico y vas a decir, sí, sí, Lalo, tenías razón, ya fui a comer ahí y está bien rico. Ya fui a comprar mi despensa, ya fui a comprar mis cosas para la terapia o simplemente a pasarla muy bien en familia. A mí me encanta Sendero porque es un buen punto de reunión familiar. Nosotros que somos papás, mamás allá, venir con los niños y aparte comer súper rico y encontrar todos los productos aquí de productores locales que también como comprando de ellos siento que apoyamos, ¿no? Apoyamos a los productores locales y siempre hay un montón de cosas orgánicas, artesanales, de buena vibra, de buena energía. La verdad sí me gusta mucho. Y la comida, aparte de rica, es internacional, entonces hay opciones de probar comidas de diferentes partes del mundo. Y pues hay cosas vegetarianas, veganas, es lo que yo siempre busco. Amigos, y aquí en el área gastronómica, el área de la comedera, bueno, miren, yo empecé ya con varios antojitos. Ya desde que pasé aquí a grabar, le eché ojo aquí a los tacos, al ceviche, estamos en shop, cevichería shop, estamos con Juan. Y bueno, hoy me sugirió un taco zarandeado, se ve riquísimo. Y hay muchas cosas que vas a poder probar aquí en Sendero Natural. Y ahora si vienes a su festejo de 8 años, bueno, vas a poder probar cosas riquísimas. Entonces, hoy decidí por dos cosas, un taco zarandeado y una arepa, que es la que siempre pido cuando vengo, que se llama la Reina Pepiá. Entonces vamos a comer bien, miren, rico. Muchas gracias, Juan. Gracias, que te va muy bien. Amigos, yo estoy en otra parte del área gastronómica, estoy en Arepísima. Ya saben que esas siempre me gustan las arepas, pero bueno, hay muchas cosas por probar aquí a los lados. Para donde tú botes, hay cosas bien, bien ricas para que vengas a asayunar y ahora en su aniversario vas a asayunar mucho, mucho más rico. Entonces aquí nos vemos en el aniversario 22 de septiembre, 8 años de Sendero Natural. Aprovechito. Amigos, y cuando venimos como invitados al Sendero Natural, hay algo que a todos los invitados culturales, porque tienen en sus eventos, tienen actividades culturales, tienen músicos que les acompañan, profesores que dan alguna clase. Y bueno, a los invitados nos dan algo que se llama los sendipesos, miren. Para que nosotros lo podamos cambiar en cada uno de los puestos, ya sea de comida o de artesanías o de postrecitos, pues no podemos cambiar estos sendipesos y tener ese intercambio bien, bien rico. Por eso también conocemos varios de lo que tenemos aquí, entonces está bien chido. Amigos, hoy estamos conociendo Abrebocas, son aperitivos, tapas y botanas, ya saben que la polaca no come carne. Entonces, bueno, decidimos probar ahora aquí. Les digo que es internacional, también son venezolanos, pero ellos hacen cocina italiana española. Y tienen algo que les gustó a la polaca, que es la lasaña de calabacita. Y algo que nos gusta mucho de la cocina española es la tortilla española y aquí la venden. Entonces vas a poder encontrar mucha variedad en comida. Amigos, espero que les haya gustado este video. Esto fue el Tianguis Alternativo Sendero Natural. Algo que tienes que conocer cuando vengas aquí a Aguascalientes en el Parque Tres Centurias. Aparte de comer bien rico, aparte de comprar muchas artesanías, vas a poder conocer esta área, que es el área del ferrocarril. Aquí está la antigua estación, están los ferrocarriles. Vas a poderlos ver, tomarte muchas fotos y gozarla bien, bien rico. Y sobre todo si vienes el 22 de septiembre, es el octavo aniversario del Sendero Natural para que la pases muy, muy bien. Si este video te gustó, te informó y te sirvió, bueno, ayúdame compartiéndolo. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.